Ay, sí, Marce, perdón, perdón. La tecnología a veces falla, ¿vieron cómo es? Sí, puede fallar. No todo es tecnología, chicos. Puede fallar, diría Tuzán. Puede fallar, diría nuestro querido Tuzán. Y saltamos de un lugar a otro, ¿vieron cómo en mí? Saran, salte. Y estamos ahora para Carlos Paz Televisión, y yo te avisé para hablar con nuestro querido Piti. ¿Qué tal? Bertorello, historiador, Carlos Paz Onzo, ¿eh? Sí, más onzo que Carlos Paz, pero bueno, todo normal. ¿Cómo estás, Piti? Bien, gracias a Dios. Primero déjame, voy a aprovechar el espacio para agradecer a todos aquellos que se interesaron por mi estado de salud. Que no fue nada, estoy buscando a aquel que inventó la palabra que dice, un tropezón no es caída. ¿Por qué? Es decir, que venga conmigo, le voy a enseñar cómo un tropezón es caída. Es caída, es caída, pero te estás recuperando. Sí, gracias a Dios, sí. Estás saliendo. Sí, sí, todo muy bien. Bueno, hoy 16 de julio, el día de don Carlos Paz, pero un 16 de julio que tiene tantas historias. Primero era de 1914, después era de 1913. Sí. Alguien más quiso que fuera en 1921. Ajá. Nadie se ponía de acuerdo en el año. Qué difícil. Sí, pero en la fecha, el 16, el 16 era sagrado. Por el día de la patrona. Pero eso porque lo impuso el cura Santa Rosa, cuando se hacen los festejos, para hacer el 50 de enero de Carlos Paz, en 1964, que se había ubicado en el año 1914. Ajá. Y entonces, hacemos el 50 de enero y el cura dice, sí, está bien, pero el día, es el día de la Virgen, el día que se fundó Carlos Paz. ¿Por qué eligieron? Mirá, viene históricamente, el 3 de enero de 1915, cuando se crea la capilla en la Estación del Carmen, ya ven impuestos el nombre por don Carlos Paz y doña Margarita Vanzato. Ah, claro, claro. Esos eran devotos de la Virgen. De la Virgen del Carmen, exactamente. Claro, claro. De ahí nace la devoción. Y de ahí nace que se impuso con el cura Santa Rosa y dice, estamos todos de acuerdo, el año no me interesa. El día de la fundación es el 16 de... Pero no fue por decreto del cura, no por otra cosa. Sí, más religioso. No hay ninguna ley, no hay ningún decreto que dice el 16. Comenzó la creación... Claro, no. Lo que hay es un plano de 1913 o de 1914. Claro. ¿Sabés cuándo va a ser el problema? Cuando aparezca un plano más viejo que eso, entonces un lío bárbaro. Bueno, ayer hablábamos con Marcelo, que ya te escucha también Marcel Piti, que anda a hacerle la carta extra a Carlos Paz. ¡Qué lío, ¿no? ¿Cómo la haces a la carta extra? Es un lío bárbaro. Porque el plano de 1913 se presentó un 6 de noviembre. ¡Ah, mirá! Y en 1913 se dictamina en el gobierno de Felpeto, que para ordenar esta situación, llama a la Junta Provincial de Historia, que le diga qué día se fundó Carlos Paz y en qué año. Sí. Que teníamos la suerte que Edgar Dutante es miembro de la Junta Provincial de Historia, entonces llegó el tema a Córdoba con el profesor Ubichoff, y de ahí ubicaron que en 1913 es el año de fundación. ¡Ah! Y el día quedó el Día de la Virgen. ¡Bien! Para no meterse el día con los curas, hagamos, quedemos bien con todo. No tiene problema con la iglesia. Quedamos de acuerdo. Además está muy lindo porque la fiesta tradicional, la procesión, es la fiesta tradicional del pueblo. De Filegauch. La gente que vos ves en la procesión del 16 de julio, la encontró únicamente el Día de la Virgen. Hasta el famoso Cancana, uno de los realistas más grandes que tenemos, él se está clavando, se pelea por agarrar a la Virgen y salir por la calle con la Virgen. Bueno, acá de Historia, Marce, sumate, te escuchamos. No, sí, estoy escuchando atentamente porque hay mucha gente que ha venido a vivir a esta ciudad de Piti. Bueno, vos mejor que nadie sabés lo que ha crecido esta ciudad. Y está bueno, yo todos los 16 de julio quiero contarle a la gente, a todos los nuevos de la historia de Carlos Paz, y contando un poquito y ir viendo de qué se trata, por qué el 16 de julio, y está bueno ir conociendo. Así que es muy lindo, Piti, el trabajo que vos haces también, con el libro, con efemérides, un gran trabajo estás haciendo. Papá, hay mucha gente que trabajó en este tema. Yo soy nada más que un recopilador de las historias que han escrito mucho y que siguen escribiendo, gracias a Dios. Pero la primera procesión nace en 1956. Y la casualidad es cuando se hace cargo de la parroquia, porque no tenía parroquia de Carlos Paz todavía. El 6 de enero de 1956 hace cargo el cura Santa Rosa. Y el 16 de julio arranca la primera procesión. ¿Y antes, donde estaba la parroquia, había algo? No, la parroquia, cuando ya se queda Santa Rosa, ya estaba la iglesia nueva. Bien. Santa Rosa comienza la destrucción de la capilla vieja para hacer la casa parroquial. Porque cuando se hace la iglesia nueva, la capillita siempre se conservó. Claro, claro. El cambio vino después. Bien. Y da la casualidad que uno de los ayudantes de la misa y de la procesión fue el padre Marcelino Juan. De la primera procesión, luego con el tiempo, fue el cura párroco de Carlos Paz. Bueno, siempre los curas marcando entonces, ¿no? Siempre. La iglesia católica siempre marcó rumbo desde la hispinalidad, ¿no es cierto?, de la llegada del conquistador. Siempre estábamos hablando hoy con Sergio Oscar Tonarelli, otro genio de la historia, que el Valle Punilla tiene un montón de fiestas de la Virgen del Carmen. Claro. Villa Yardino, La Cumbre, un montón de lugares que tienen falda del Carmen, tienen la Virgen del Carmen. La Virgen como patrona. Como patrona del pueblo. Mi pueblo también, Sastre también. Pero bueno, Carlos Paz también coincide con el festejo de la ciudad. Se hace el festejo de la ciudad. Pero no hace esto por el cincuentenario que no es el cincuentenario. No era verdad, claro. Era en 1914. Había que festejar. Carlos Paz iba a ser ciudad. Teníamos 10.000 habitantes en 1964. El intendente, don Hacemos Pelá, dice, hagamos una cosa, hagamos cincuentenario, nos convertimos en ciudad, hacemos la gran fiesta. Y fue una linda fiesta del cincuentenario, que al final no era el cincuentenario. Pero bueno, quedó ahí, ya empezaron los festejos en esa fecha. Tenemos dos fechas. Una tercera de 1921 que trajo muchas discusiones y quedó ahí, un tembladeral quedó. Si no, teníamos dos discusiones, 1913, 1914 y 1921. Todos tenían razón. Lo que pasa es que lo hablábamos también, que no ha pasado nada que sea como un punto que digamos, sin discusión, de que acá comenzó la creación de Carlos Paz. No pasaban los trenes, me comentaba también, lo hablábamos con Luis. No había tren, no había correo. Entonces no tenía la escuela. Bueno, hay otro problema también complicado. Complicado. Carlos Paz, la primera escuela se hace en 1910. En abril de 1910. Y la escuela festeja su aniversario en noviembre de 1911. ¿Alguien vio que las clases empezaran en noviembre en algún lado? No. ¿Por qué no hicieron la fecha real que era de 1910? Donde hay un decreto de creación de la escuela y todo. Pero en su momento había que festejar el cincuentenario de la escuela y tomaron una fecha esta. Son los errores de la historia, que van quedando, quedan quedando, pero bueno. Y Carlos Paz empezó siendo una estancia. Exactamente. Además, si había una escuela. Ay, se cortó. Se cortó, se cortó. Para hacer una escuela, es decir que había un plano. ¿Recuperamos? Sí, sí, sí. ¿Sabés? Me gustaría que cuente Sofi lo del canal. Porque viste que todo el mundo dice, el canal que corría por acá, la sequía, no sé. Que también es importante, como que es un antes y un después en esta ciudad, ¿no? Sí, por supuesto. El canal fue la parte vital del crecimiento del pueblo. Porque de ahí estuvimos tomando agua, todo Carlos Paz, hasta 1964. El canal lo construye Carlos Paz en 1904 y lo termina de habilitar en 1906. Pero era para distribuir agua a su casa y a sus campos. Cuando comienza a venderse en San Maroloteo, todo el mundo empezó a sacar agua del canal para bombear en sus tanques. Esto ha quedado hasta que aparece la obra del agua corriente en 1964. Ahí está. Y ahí se deja de utilizar el canal. Con la mala idea que alguien, en vez de conservar esos 9 kilómetros y medio de largo, que nacía en playas de oro y terminaba hacer el automóvil argentino, con 8 metros de ancho, arbolado, con agua corriente que corre. Alguien decidió que había que venderlo. Y fueran vendiendo el canal al vecino que pasaba cerca, le vendían un pedazo. Al otro que creía un pedazo, le vendían. Ese fue uno de los errores de la política o de los gobiernos que tuvimos en su momento. En vez de conservar ese magnífico 8 metros de ancho, durante 9 kilómetros, la mejor idea era venderlo. Pero bueno. ¿Y no quedó nada? No, no quedó nada. Quedaron el dibujo. La Avenida Libertad, por ejemplo, tiene ese trazado, no es un capricho. El trazado del canal que tenía esa sinuosidad, donde corría el agua más suave, iba tomando declive. No quedó nada. El canal quedó en la calle, allá en la calle Igualdad, en una residencia de unos familiares de Carlos Paz, quedó un canalón. Que con Luis Tordor muchas veces ya lo hemos fotografiado y hemos hecho unos documentales. Bueno, la verdad que está buenísima la historia. Está bueno esto y lo digo que está bueno que empecemos a contarle a toda la gente que ha venido de otros lados a compartir, a vivir a Carlos Paz, que cada vez más, Sofidita. Así que quiero agradecerle a Piti que nos cuente el por qué el 16 de julio se hace esta fiesta. Le quiero agradecer a Piti, sabemos que se está recuperando. Gracias, Piti, por tu sabiduría, por tu aporte que haces a la historia de esta ciudad. Algunos dicen que no me voy a recuperar nunca, pero no importa, es lo que dicen. Un gusto, Piti. Un gusto es mío, transmitir lo poco que uno sabe, que ha copiado o robado de los historiadores para contar. Claro que sí. Gracias, Piti. Cuídate mucho, te queremos. Me cuido. Ahí está, gracias, Sofidita. Bueno, ahí está, Marce. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo.